¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de El Acelerador TV. Como cada sábado, es un verdadero placer para mí estar compartiendo con cada uno de ustedes una nueva emisión. Quiero enviar un saludo muy grande a la gente de Alciras Ligena. Para ustedes, el abrazo grande de todos los que hacemos El Acelerador TV. Y como siempre, hemos trabajado intensamente durante toda la semana para traerles el mejor material. Así que los invito a que no se muevan de sus asientos, porque ahora comienza El Acelerador TV, un programa que tiene corazón de fierro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El desarrollo de la industria automotriz no tiene límites. Ahora queremos presentarles el desarrollo que ha hecho Michelin en relación a neumáticos que no utilizan aire. Como hemos venido mostrando en nuestro programa, la industria automotriz se encuentra en plena revolución eléctrica. Pero hoy se suman a esos cambios una parte fundamental de nuestros coches, los neumáticos. Michelin está dispuesta a adelantarse al resto y arriesgarse con los primeros neumáticos sin aire del mercado. Los Michelin en el año 2024, por lo que su diseño está casi terminado, y ahora toca el desafío de producir un neumático que no se parece nada a lo que el fabricante francés ha hecho en el último siglo. Los Michelin Aptis están fabricados en materiales ligeros, pero capaces de solventar uno de los grandes problemas de los neumáticos sin aire. Solo funcionan a la industria automotriz no tienen que tenerlo, solo funcionan a la industria automotriz. En los Aptis, la llanta está fabricada en aluminio, y de ella salen una serie de protuberancias que conectan con la capa exterior. Están fabricadas en una mezcla de caucho compuesto y fibra de vidrio, que permite que el neumático pueda circular a velocidades de autopista. Ahora Michelin afirma que se ha aliado con General Motors, el gigante del motor estadounidense, para equipar un coche con neumáticos sin aire en el 2024. Para empezar, G-AIM iniciará a fines de 2019 una serie de pruebas con una flota de Chevrolet Bolt, uno de los coches eléctricos más populares. Lo que aprendan con estas pruebas se usará para mejorar el modelo que finalmente salga a la venta en el 2024. Y ahora quiero invitarlos a compartir una nota acerca de un auto muy poco frecuente de ver en la ciudad de Río Cuarto, pero yo diría por las calles de todo el país. Se trata de un Volvo 122. Nosotros estuvimos con su propietario que esto nos cuenta. Bueno, buenas tardes. Yo soy Gustavo Garelli, amigo del acelerador. Y en este caso le vamos a presentar un Volvo S122 modelo 1966. Bueno, esta pasión comenzó hace como 15 años, cuando en su momento adquirimos el primer auto, que fue una Baquet Foran 1930. Bueno, y ahí empezamos, empezamos a competir, en participar, mejor dicho, en los distintos eventos. ¿Por qué? Qué sé yo, al no tener autos así de colección, me gustó la Baquet por el formato que tiene. Dí unas vueltas y realmente es un auto muy simpático para correr, para andar, para disfrutar, más que todo cuando el tiempo acompaña. Y bueno, es de un amigo mío, actualmente amigo, un colaborador que también se entretiene con la mecánica, un viejo mecánico de Río Cuarto. Y bueno, empezamos con ese auto que fue toda una novedad y fue toda una experiencia muy linda. Y a partir de ahí seguimos participando. Claro, empezamos a hacer regularidad, yo nunca había hecho regularidad. Empezamos a correr las primeras carreras de regularidad, algunos paseos. Y bueno, hasta el día de hoy, cuando podemos participar en algún evento con la Baquet, lo hacemos porque realmente es muy divertido. No, seguro, seguro, porque tiene un velocímetro a tambor que es muy sensible, tiene mucha oscilación, entonces uno tiene que ir medianamente adivinando la velocidad para tener los tiempos, pero realmente es un vehículo para disfrutarlo a pleno. Bueno, el segundo auto que apuntamos en su momento fue un Mercedes-Benz, el 190, modelo 64, que estaba con algún grado de avance en su restauración, pero le faltaba. Y bueno, de a poquito lo fuimos poniendo en valor hasta que, bueno, estaba andando hace muchos años y hemos participado en algunos eventos con ese Mercedes. El Volvo fue un ofrecimiento de un amigo, que también participante de carreras nuestras, que es un amigo nuevo, digamos, de no muchos años. Y bueno, y se dio que hace dos años más o menos me lo ofrece, porque lo tenía a la venta, no se dio en ese momento la operación. Y el año pasado ya se radica Río Cuarto, hicimos algunas cosas juntos y en esa forma yo pude adquirirle el Volvo, que estaba en un grado de avance muy importante, casi terminado. Yo solamente le tuve que hacer cositas menores. Así que bueno, este auto lo tenemos del año pasado, mediando octubre. Y bueno, ya hemos hecho algunas pruebas y hemos participado en un rally que se dio en el mes de marzo en Villa Géal Belgrano. Es muy cómodo, es un auto muy cómodo, realmente tiene muy lindo andar, tiene buena frenada, tiene, digamos, la dirección es bastante fácil de andar. Muy lindo, muy lindo auto. Realmente es un lindo auto de la época, tiene muchas condiciones de seguridad. Volvo siempre ha puesto hincapié en el tema de seguridad ante todo. O sea que es un auto muy noble, muy lindo. Austral Automotores, cero kilómetro multimarcas y usados seleccionados. Amplio stock de autos y pick-ups para que elijas el tuyo. Financiamos solo con tu DNI. Austral Automotores, Avenida Sabatini 2133. Creciendo Feliz Baby Store, el lugar para los más pequeños de la familia. Gran variedad de primeras marcas. Creciendo Feliz Baby Store. Vení a recorrer nuestro cálido local y llévate lo mejor. Creciendo Feliz Baby Store. Buenos Aires al 254 Río Cuarto. Cabañas Cerros de Belgrano. Ubicadas en un entorno natural único. Cuenta con todo el confort para hacer de tu estadía un momento inolvidable. Vení al paraíso. Vení a Cabañas Cerros de Belgrano. Ruta Provincial 5 kilómetro 83,3 Villa General Belgrano. Petiti Sociedad Anónima. Concesionario oficial Volkswagen. Calidad y trayectoria es la marca que nos distingue. Todo el asesoramiento que necesitas siempre cerca tuyo. Ruta A005 1980. Kilómetro 4,1 Río Cuarto. Sarmiento Repuestos. Todo para motores Hummings. MWM Internacional. Cajas Aiton Fuller. Línea completa de repuestos Nissan Frontier. Y Volkswagen Amarok. Sarmiento Repuestos. Avenida Sabatini 1999. Esquina Suipacha. Paunero Planes. La mejor forma de renovar tu auto. Encontra el plan ideal. 100% financiado. Paunero Planes. Maipú 2126. Alan y Eric Perbiux Peluquería. Calidad y comodidad para que tu corte sea el mejor. Alan y Eric Perbiux Peluquería. Te esperamos en Sobremonte 630. Mundo Neumáticos. Todos los servicios para el cuidado de tu vehículo. Tren delantero. Suspensión. Balanceado. Alineado. Frenos. Mundo Neumáticos. Avenida Sabatini 2547. Entre todos, prevengamos la gripe. Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón. Y enseñale este hábito a los niños, tanto en el hogar como en la escuela. Cubrite la boca o la nariz al toser o estornudar con pañuelos de papel o con el pliegue del codo. Ventila los ambientes y deja que entre el sol en casas y espacios cerrados. Mantén limpios picaportes y objetos de uso común. Ante cualquier síntoma, no te automediques. Acudí al centro de salud más cercano y tomá abundante líquido. Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Con las cámaras del Acelerador TV nos llegamos hasta Paunero Planes, que tienen importantes novedades para comentarles. Gracias por ver el video. Buen día para todos los televidentes de El Acelerador TV. Como ya saben, ya conocen nuestra empresa Paunero Planes, que ha crecido mucho. Saben que comercializamos todo lo que es usado, seleccionado, en muy buenas condiciones. Y lo interesaste por ahí la forma, la manera en que Paunero hoy te financia. Es algo totalmente distinto a cómo se comercializó siempre lo usado. Si bien lo usado siempre se compra de contado o financiado, también de un crédito bancario, hoy es distinto. Hoy tenés la ventaja que la financiación es propia, es directamente con Paunero Planes. Sin intermediarios. ¿Qué quiero decir? Sin banco, sin financiera. Tenemos una cuota para cada bolsillo. Lo que hay que hacer es aprovechar esta financiación que realmente es excelente. Como ya saben, nosotros le recibimos el usado como parte de pago, llave por llave. Pequeño detalle, no menor, por decirlo de alguna manera. Lo único que hay que hacer es aprovechar esta promoción que es directamente con nosotros. Mandar un mensajito, un WhatsApp o una llamada perdida. Tenemos cinco cupos bonificados para la persona que quiera cambiar el usado, que quiera progresar. Hoy tenés la oportunidad. Animate, manda un mensajito al 358-463-021. 358-463-021. Y un asesor se comunicará con vos a la brevedad para ofrecerte esta propuesta que realmente es muy interesante. Es distinta. Así que no pierdas la oportunidad. Si venís pensando por ahí, uno por ahí se hace la idea. ¿Bien? Hay que materializarla. Y hoy, compañero Planes, tenés la posibilidad. Usados, seleccionados. Todas las marcas. Fiat, Ford, Renault, Chevrolet, Volkswagen, Peugeot, autos, camionetas, utilitarios. Con la mejor financiación del mercado en lo que es el usado. Acordate, llave por llave, cuotas sumamente accesibles. Y hay promoción en cinco carpetas bonificadas. ¿Bien? Los primeros cinco llamados van a tener la posibilidad de agarrar estos beneficios. 358-463-021. Esa es la línea directa que te comunicas con nosotros y te asesoramos personalmente. ¿Bien? Sin banco, sin financiera, directamente con nosotros. Aprovecha que hoy tenés la posibilidad. La línea directa que te asesoramos personalmente. 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 escala pero también un apasionado de los autos a escala 1.1 en esta ocasión nos va a presentar una coupe megane buenos días me llamo ricardo judez soy de acá de río cuarto y les quiero presentar la coupe megane que tengo modelo 1998 un motor 2.0 como pueden ver está en muy buen estado y es un vehículo que puede ser como para mostrarlo y como para disfrutar bueno mi pasión por los autos creo que nacen conmigo no porque mi padre siempre tuvo autos y tuvo autos medios raros que en esa época hace unos 40 50 años atrás eran no se valorizaban como cotización tenía un wick 1934 tuvo un ford mercury en 1947 después estuvo un mercury monterrey modelo 49 y después estuvo autos un ponte a 39 y el último que estuvo fue un fiat 1100 este y bueno eso me llevó a ajustarme los autos y me empecé a aserciar a ver cómo era cómo funcionaba la historia de auto me gusta más los autos clásicos de casi aprendí a manejar en un wick en 1947 1942 perdón 1941 cuatro puertas que mi padre lo había comprado en ese momento nosotros vivíamos en buenos aires lo había comprado a un hombre grande y estaba impecable tenía la caja automática o sea ahí aprendí a manejar el auto claro el asunto es que las maquetas empecé por dos cosas una porque me gustaban los autos clásicos y no podía tener todos los que me gustaban y la segunda es porque un día un primo mío me trajo de alemania de la mercedes bencon que había corrido pangio en una maqueta de plástico y ahí me puse a armar y ahí empecé me entusiasmó y empecé a ver autos empecé a leer empecé a comprar autos de colección así de miniatura no tenía una viturión 935 con motor v8 el 59 ave que era el motor es uno de los primeros motores que sacó fangio en él el año 34 35 y ese lo tuve como 15 años yo empecé a buscar el parámetro que buscaba era una cupeta 1 una cupé 2 de polara o una cupé megane la megane siempre me había gustado viste la este modelo pero no encontraba y un día en internet me prometo y sale una cupé megane este hablo con el hombre un hombre grande ya no la usaba mire yo la tengo de cero no 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 la puedo usar porque tengo ochenta y pico de años así que ya no la puso este bueno así que hablamos hicimos negocios y me la me la puso y amicaba y ¡Gracias! 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 Avenida Sabatini 2102 Bueno, tenés mi Renault Sí, obvio, no salgo nunca sin ella Tengo un montón de descuentos y beneficios Así que no sos Agustín Crevi No ¿Es la pelota de rugby? No es una pelota de rugby Es una almohada que se parece a una pelota de rugby A ver Listo Bueno, cambio de batería Cambio de pastilla de freno Revisión de amortiguadores Cambio de aceite y filtro Todo listo ¿Y el control de los 25 puntos? Por supuesto, si es gratuito Y todo estuvo listo en menos de lo que dura el entretiempo Sos rápido, ¿eh? La rapidez es la característica principal de nuestro servicio de postventa Digo que sos rápido para hacerte el... Mirá, ahí estás Ahí está tu póster Sos vos, sos igual No Nada que ver En Río Cuarto, San Martín 2181 Teléfono 4642-135 Semi-Ejes Ponce Balanceo de barras de mando con tecnología de avanzada Gran variedad en semi-ejes Semi-Ejes Ponce Te esperamos en Mártires Río Cuartenses 3460 Creciendo Feliz Baby Store Creciendo Feliz Baby Store El lugar para los más pequeños de la familia Gran variedad de primeras marcas Creciendo Feliz Baby Store Vení a recorrer nuestro cálido local Y llévate lo mejor Creciendo Feliz Baby Store Buenos Aires al 254 Río Cuarto Ustedes saben que la marca Volvo siempre se caracterizó por poner mucho énfasis en la seguridad Ya esta unidad que hoy estamos mostrando, que es un clásico, un Volvo 122, ya venía con elementos de seguridad Seguimos compartiendo más de esta interesante nota Sí, lo había visto hace muchos años Es un auto que realmente tiene historia en el automovilismo Y bueno, tiene un diseño Este es un sedán dos puertas Por eso es 122S Y bueno, es un auto que realmente llama la atención Tiene muy linda línea Y bueno, y es Volvo El motor es de 1800 centímetros cúbicos Tiene doble carburación Que justamente calibrar los carburadores Hay que saber de eso Y bueno, y otra característica más Tiene dirección por una especie de servo Si mal no entiendo Freno, como decía anteriormente Muy seguro en el frenado Es de cuatro marchas Y marcha atrás Baúl es muy cómodo Tiene un muy buen volumen Debe ser un baúl de por lo menos 200 litros Si no lo tiene más Y que una muy buena capacidad Para llevar bolsos Para llevar cuestiones inherentes a los rallies No, tengo que realmente comentar Mi mujer en esto es muy compañera Más allá que no le gusta participar en los eventos Los autos no le llaman la atención No le gusta Pero realmente es muy compañera en esto Me asiste y avala cualquier decisión Que yo tome al respecto Igual que mis hijos también Disfrutan Y bueno, y cuando pueden Justamente en el lugar Donde están guardados los autos Siempre colabora con algún regalito Y hace un cuadro Algo para ir decorando El lugar donde están guardados los autos Sí, sí, mucha gente sabe Me llamó mucho la atención en Villa Gelbegrano Conocen la historia del auto Conocen la característica del auto Y les llama mucho la atención Porque realmente No hay muchos Acá en el interior del país Quizá en Buenos Aires ya más Pero acá en el interior del país No hay muchos Entonces llama la atención Cuestiones, qué sé yo Cerraduras Calibración justamente De la carburación un poquito Y la distribución Que el rotor tenía algún juego Le hicimos bien puesta a punto Del velocímetro Que no andaba bien Le cambiamos tripas Velocímetro Le hemos hecho freno humano Que tampoco funcionaba Le hicimos una reparación De los mecanismos del embrague Todas cuestiones menores El auto estaba en un 99% armado Bueno, anécdota Para empezar por lo último Que dijiste Luis Anécdota todavía no tengo Excepto esa carrera Que fuimos a Villa Gelbegrano Hace tres meses Que tuvimos algún problema Mecánico a la ida Con un auxilio impecable De dos amigos Que nos Justamente Muy, muy conocedores De mecánica Y dieron en la tecla Realmente Daniel Nicolás y Sergirusta Iban justamente a correr Valí Junto con Nosotros Salieron después que nosotros Con esa suerte En el peaje de Gigena Con el auto parado Bueno Realmente Una de estrés En la mecánica Impresionante Realmente de destacar Y seguimos Y corrimos esa carrera Otra Por el menos Anécdota Por ahora no tengo Porque es un auto muy nuevo Y para decir algo Bueno Que tal cual vos lo dijiste Estamos en víspera Dentro de muy poquitos días De tener el rally De Clásico y Espor Acá en Río Cuarto Hasta el momento La convocatoria Ha sido muy buena Hay muy buena aceptación Y bueno Y mandar un saludo A todos los que realmente Están dedicando mucho tiempo Para organizar este rally Para que salga mejor Que los cuatro anteriores Y ahora es un gusto Para mí Presentar una nota Junto a Gastón Arguello Que en este momento Está corriendo En el rally De Cerdeña Veamos los detalles De esta participación De esta participación Esta semana El domingo Estoy partiendo Para Cerdeña Italia A correr una fecha Del campeonato mundial Del World Rally Car De rally Así que Bueno La verdad que muy contento Aprovechando este momento La carrera 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 Arranca El viernes 14 Hasta el domingo 16 De junio Ahora Y bueno Y con el tema Hoja de ruta Todo Arrancamos ya El lunes 10 Bueno Con el tema administrativo Hoja de ruta El día martes Miércoles Jueves Y bueno Y ya el viernes En sí La carrera Y mira Es medio Es medio confuso Hasta mí Todavía Yo arranqué Hace muchos años Corriendo un provincial Y un día Me tocó ir a San Luis Y digo Bueno Ya pasé a San Luis Me tocó correr En el Cordobés Y bueno Estoy en el provincial Cordobés Un día Me llegó Correr el nacional En el 2016 También lo corrí Bueno Y hoy Me encuentro Con la posibilidad De subirme A un auto De rally mundial Una categoría 100% mundial Y vamos a correr Por los puntos Del mundial también Así que Encima Fuera de mi país En un rally Muy típico Que es el rally De Cerdeña Que es un rally De verdad Que todo el mundo Lo vemos por la tele Y soñamos algún día Estar O ir a verlo O que sea Bueno A mí me toca Ir a correrlo Por suerte Así que bueno Es algo muy loco Por ahí Pero está muy bueno El piloto Es Miriano Biondi Un chico Que es argentino Hace 15 años Que está viviendo En Alemania Así que bueno Una amistad Que tenemos Con él De conocernos De carreras Y demás Me llevo Que me llamo Hace un mes Para invitarme A correr Así que bueno Ahí estaremos Sí, sí Totalmente Inesperado Como recién te decía Uno siempre soñaba A lo mejor Y a ver La carrera Y bueno Ahora se encuentra Estando adentro Que algo Todo muy distinto A los rallies Nuestros Las hojas de ruta Los roadboots Bueno Recién estuve hablando Con gente Que ya está Fernando Musano Que va a correr Que es de Río Tercero Está en Roma Recién me estuvo Me estuvo hablando Que me está pasando Las cosas Bueno Todos los mapas Bueno Me llegó como Muy inesperado Como te decía Estaba en casa Un mensaje de él Que yo digo De quién es Quién es el que me escribe Un número Totalmente desconocido Y me dice Mira Cualquiera te está llamando De Alemania Así que bueno Fue la verdad Que muy Muy bueno Muy sorpresivo La decisión Fue el momento De decir Si voy Pero Fue Para mí Pero Comentando Y decidiendo Con gente Cercana Fue media complicado Porque que hago Voy No voy Voy No voy Es muy distinto El idioma Es muy distinto Lamentablemente No manejo Más que el castellano Y bueno Está todo en inglés Parte en italiano Los roadboots Y demás Pero bueno Nos vamos a adaptar De alguna forma Bueno es una ventaja Que tengo Porque el piloto Es argentino Si bien está viviendo En Alemania Pero es argentino Así que Nos entendemos muy bien Yo preparando la carrera Por eso te digo Que es muy distinto Porque la carrera Realmente se prepara Una semana antes Ya a mí me mandaron Todos los roadboots Por internet Cuando llego allá Me van a dar Los originales Pero yo tuve que Preparar la carrera Porque de un tramo O sea del tramo Dos y cuatro Que son los primeros Que se hacen Pasamos al tramo diez Que bueno Eso hay que Hay que bajar Una aplicación Con un tema de mapas Tuve que bajar Todos los mapas De Sardinia Para ver Como me ubico Realmente Así que Que no Es un trabajo Extra Que se hace Para la carrera Realmente Hay que preparar La carrera Si no En Córdoba También ha habido Gracias a Dios Ha habido mucho Es la cuna grande Que tenemos en Córdoba De pilotos y navegantes Que han ido afuera De Río Cuarto Creo que nadie Ha ido a correr afuera Por un mundial No tengo la noción Pero me parece Que nadie Así que Si también Tiene un condimento Extra eso Tenemos armado De ir en noviembre De volver a Alemania La segunda fecha Que tenemos Para hacer el campeonato Así que Si la verdad Que muy entusiasmado Y bueno A disfrutarlo Más de todo A disfrutarlo Traer un buen resultado Si no traemos Un buen resultado La experiencia De haber ido afuera Que eso va a servir Mucho Si bueno Agradecer En especial a la familia Que realmente Un apoyo grande Que ahora uno se va 15 días afuera No es fácil Para uno que no ha salido Nunca Yo no he salido Del país nunca Hacía más que a Brasil Acá cerca Pero ir tan lejos Solo A un idioma Diferente Es bravo Así que bueno El apoyo a la familia A la gente que uno está A todos los pilotos Que he corrido Desde el primero Que ha sido Norberto Gaba Que me ha subido un auto Todos los que me ha tocado Todos en Piloto de Córdoba Piloto de San Luis Agradecerlo Porque uno por ahí llega Gracias a los pilotos Que uno lo ha llamado Así que bueno Y como ustedes también Los periodistas Que siempre están Hoy es el día de ellos Así que felicitaciones también Agradecerle a todo el mundo Porque el que está cerca El que te llama por teléfono Te manda un mensaje A todo el mundo Mil gracias Porque En cierta forma Uno va a representar No se quiere agarrar Ese cargo Pero bueno Está bueno Así que muchísimas gracias Lo que está pasando A la hora trayectoria es la marca que nos distingue. Todo el asesoramiento que necesitas, siempre cerca tuyo. Ruta A005-1980, kilómetro 4,1, Río Cuarto. Creciendo Feliz Baby Store. Creciendo Feliz Baby Store. El lugar para los más pequeños de la familia. Gran variedad de primeras marcas. Creciendo Feliz Baby Store. Vení a recorrer nuestro cálido local y llévate lo mejor. Creciendo Feliz Baby Store. Buenos Aires, Al 254, Río Cuarto. Austral Automotores. Cero kilómetro multimarcas y usados seleccionados. Amplio stock de autos y pickups para que elijas el tuyo. Financiamos solo con tu DNI. Austral Automotores. Avenida Sabatini 2133. Sarmientos Repuestos. Todo para motores Cummins. MWM Internacional. Cajas Aiton Fuller. Línea completa de repuestos Nissan Frontier. Y Volkswagen Amarok. Sarmientos Repuestos. Avenida Sabatini 1999. Esquina Suipacha. Cabañas Cerros de Belgrano. Ubicadas en un entorno natural único. Cuenta con todo el confort para hacer de tu estadía un momento inolvidable. Vení al paraíso. Vení a Cabañas Cerros de Belgrano. Ruta Provincial 5 kilómetro 83,3. Villa General Belgrano. Quinoa. Centro de Actividades para la Salud. Quinesiología y Fisioterapia. Nutrición. Actividad física. General Paz 1474. Esta es la tarjeta Zadbus. Vas a un centro de expendio y ya está. La recargas y listo. Es más cómodo, ágil y sobre todo seguro. Mundo Neumáticos. Todos los servicios para el cuidado de tu vehículo. Tren delantero. Suspensión. Balanceado. Alineado. Frenos. Mundo Neumáticos. Avenida Sabatini 2547. Mundo Neumáticos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si estás buscando anteojos recetados, tenemos toda la colección 2019 de Adriana Constantini, que en esta ocasión, también de diseño retro, supo combinar de forma excelente el color gris con vetas y las patillas metálicas. Además, son ultralivianos. Te esperamos con la mejor atención personalizada en Óptica Luz Ferrando, San Martín 124, Río Cuarto. Seguimos compartiendo más historias acerca de esta Coupé Megan contada por su propietario, Ricardo Jude. Bueno, la primera sensación que muchos dicen es que volviste a ser chico, viste, adolescente. No, siento la sensación de que es un auto muy ágil, muy linda forma que tiene. Este, es un auto francés original, porque el Megan es los primeros de Unión de Francia. Tiene todas las comodidades de un auto grande. Hay igual, levantadillos eléctricos. Tiene un motor 2.0, que es un motor muy lindo y económico. Tiene caja quinta. O sea que es un auto que cumple todos los requisitos sin perder la línea de lo que es una Coupé. No, yo la compré con la idea que, como hago siempre con el auto, le cambié correas dentadas, todas las cosas que pueden ser peligrosas. Después no. Lo único que le hice hacer fue una lustrada en la pintura y nada más, porque andaba bien, anda bien. Bueno, sí, voy muy seguido a Villa General Belgrano, porque tengo mi familia ahí. Y voy muy seguido, fui a Mendoza, fui a Comodoro Rivadavia, que tengo un niño allá. Y bueno, es un auto muy cómodo para andar. Y casi todos los días, no lo uso todos los días, pero casi bastante seguido. Más o menos. No, vos sabés que, mi señora sí, no tiene muchos problemas. Pero a mi señora más lo que le preocupa es el espacio por las maquetas mías. El auto no, no hay drama, viste, no tengo drama. Y mi hijo no tengo ninguno que le llame la atención. Y el único que me le llama la atención es un nieto que tiene 8 años, que está en Comodoro Rivadavia, que entonces cada vez que voy le tengo que llevar un auto de regalo o algo, porque le gusta eso. Pero no tengo problema, viste. Aparte ya mi mujer está vacunada contra eso, viste. O sea, ¿qué quiere que te diga? Por ahora cambiarla no, viste. No quiero porque ya me encariñé. Me gustaría tener, sí, eso sí, si consiguiera un auto de la década del 50, 60. Un Chevrolet, un Chevrolet, un Chevrolet, un Chevrolet. Pero ya pensándolo seriamente no se puede, viste. No solamente económicamente, sino que no se puede porque hay que reconocer también que yo tengo una edad que el margen que uno puede tener para manejar, para disfrutarlo y para dedicarle algo no es muy grande, viste. O sea, por más que estés bien. ¿Cierto, no? Sí, o sea, no conozco completamente lo que es el interior del motor, pero son cuatro cilindros, una 2.0 porque esta viene una versión de 1.6. Tiene todas las características, como decía recién hace un rato, de un auto grande, porque el motor reacciona bien y tiene buen andar, viste. Tiene dirección hidráulica, tiene caja de quinta ya que es importante. Tiene freno en las cuatro ruedas disco. Después tiene el aire acondicionado, tiene calefacción y ventanillas eléctricas. Este tiene una rareza, este auto. Tiene las ventanillas eléctricas que si bien no son ventanillas que se bajen, son que se abren, pero son eléctricas. O sea que voy a apretar el botón y se cierran o no se abren. Tienen una traba, por lo menos, para que vos la deje sea ahí. Y tiene un andar muy, muy lindo. El motor es muy sereno, muy lindo. Sí, para dos porque el tercero va incómodo, viste. Es cómodo en cierta manera para dos chicos, pero es incómodo. Todas las coupés son incómodas. Todas las coupés están diseñadas para dos personas, viste. Esa es la verdad. Bueno, yo les quiero agradecer por la invitación que tuve, que verdaderamente es un lujo poder tener y poder dejar plasmado un poco lo que a uno le gusta. Y que hay un programa que se presenta para eso, ¿no? Porque como a otros les gusta un deporte, el fútbol, el tenis, a nosotros nos gustan los autos. Y ahí veo que hay muchos autos, motos, que a la gente les gustan. Entonces eso hace de que uno ponga cada vez más ímpetu o cariño para hacer algo o presentar lo que tiene. Y ahora, amigos, los invito a que junto a nuestro tester Sergio Irusta saquemos las conclusiones acerca de este clásico que hemos tenido en el día de hoy. Se trata del Volvo 122S. Bueno, estamos abriendo un nuevo segmento de los clásicos con mi amigo Sergio Irusta y hoy tenemos un clásico poco frecuente de ver, Sergio, ¿no? Sí, más que nada hoy por hoy en esta ciudad de Río Cuarto, que nos gusta tanto el auto clásico, estamos en presencia de un auto muy especial, un Volvo 122S del año 1966. Especial y poco frecuente de ver porque a lo mejor no es un auto tan popular como puede ser un Fiat 1500, un 404, que en realidad se dispersaron por todo el país. Este se trata de un auto un poco más exclusivo. Más exclusivo y una suerte para aquel que lo pueda poseer, porque realmente hablar de Volvo significa, es muy amplio lo que podemos hablar de él. Todos sabemos que en la actualidad Volvo es una fábrica que siempre hace hincapié en la seguridad y protección del conductor y sus pasajes. Y bueno, este Volvo cumple esas condiciones, hay unos detalles de seguridad muy importantes, muy bonitos. Fíjate que ya vienen incorporados de fábrica los cinturones de seguridad que no son puestos, vienen de fábrica. Es una de las características que tiene Volvo particularmente en todos sus productos, ya sean autos o camiones, siempre la seguridad Volvo se caracteriza justamente por eso. Bueno, allá por el año 57 este auto empieza ese diseño. Hoy se inspiraron un poco en los autos norteamericanos, ingleses e italianos. Sabemos que es un auto sueco y realmente tuvo una muy buena aceptación. En este caso es un sedan dos puertas, con una mecánica también muy, pero muy confiable. Es un auto que incluso ha tenido buena aceptación en el mercado norteamericano y en Argentina es un auto que se utiliza en la actualidad y se utilizó en su tiempo para los grandes premios, ¿no? Claro, es un auto que se usó mucho en turismo y un detalle fundamental. Es la única marca no tradicional que haya ganado una carrera de turismo carretera. O sea, no hablamos ni de Ford, ni de Chevrolet, ni de Torino, ni de Doge. Volvo en el año 65 con Carlos Pairetti gana el gran premio de Carlos Paz, conjuntamente con un Volvo 122. Retomando 1966, vos sabés que el Salón Internacional de Ginebra es donde se presenta cada año las novedades que después van a marcar la tendencia durante todo el año. Y en el año 66 se presenta un modelo descapotable, que tuvo una muy buena repercusión en el público. Sin embargo, era diseñado por un carrocero independiente. Lo cual... No pegó mucho. Volvo no aceptó esa posibilidad, pero esta versión también se presentó en alguna oportunidad sin techo, ¿no? Exacto. Y también hubo algunas modificaciones que tampoco prosperaron, como ponerle un motor V8, pero no. Fueron modificaciones que no tuvieron mucho éxito, así que bueno. Pero el resultado en realidad del Volvo 122 fue muy bueno. Es un auto muy confiable. Y bueno, es bueno que lo tengamos. El diseño responde, por supuesto, a la época, ¿no? Tiene diseños con ciertas curvaturas, pero particularmente me quedo con su frontal, con su frente, que tiene esa parrilla dividida en dos y que de alguna manera quien conoce la marca lo identifica rápidamente justamente por ese venir que tiene. Bueno, esas son las características de estos autos, ¿no? De un diseño tan particular y es como decís vos, ya el solo verlo, de verlo venir, ves que ya se trata de un Volvo. Y esta influencia que mencionabas bien, norteamericana, en el cual todo el diseño, no nos olvidemos que estamos dentro de lo que era la carrera espacial, con lo cual también en el tablero del diseño se nota en su parte trasera ese aporte. Claro, toda esa movida tecnológica de la década del 60 se ve reflejada un poco en este tipo de autos, ¿no? Muy marcado también en los autos americanos. Pero ahora estamos hablando, en este caso, de un auto sueco que también tuvo esa impronta, digamos, tecnológica de la década del 60. Quería agregar esto ya como para ir concluyendo este segmento, meterme en otro segmento del amigo Ricardo Sánchez, porque este es un auto que tuvo presencia en una película, Los hombres del presidente. Sí señor, tal cual. El periodista protagonizado por Robert Redford manejaba un 122S, ¿no? Es tal cual, es una película muy conocida. Otros datos curiosos, el nombre Volvo no es de origen de la fabricación donde se hace este auto, sino que deriva del latín que significa ruedo. Traduciéndolo al castellano es yo ruedo. Lo mismo que el símbolo, el símbolo que es un círculo con una flecha en diagonal apuntando el cielo. O esos colectivos feministas en un momento llegaron a tener algunas discusiones porque todos pensaban que representaba el género masculino. Y no es así, es el símbolo de Marte, de Dios de la guerra. La guerra también significa, es el símbolo del hierro, del cual es un metal que usa mucho Volvo para la construcción de los vehículos. Perfecto, bueno, ya concluyendo este segmento, como siempre decimos, podemos estar una hora hablando del vehículo. La verdad que es un auto que espero que ustedes también hayan disfrutado. Un auto muy, muy, muy lindo y poco visto. Espero que el señor Garelli lo disfrute en muchos eventos. Y realmente sí, tuvimos la posibilidad un día de ir juntos y lo encuentro en el peaje. Y se había parado el auto con una cara de felicidad el señor espectacular. No me voy a olvidar jamás. Le agradecemos a Garelli por el auto. Agradecemos a Garelli la gentileza. Como hemos dicho al inicio, ya no es el primer auto que muestra. Así que agradecido a él y a ustedes esperarlos. Hasta el próximo clásico que mostremos. Y así, amigos, estamos llegando casi al final de una nueva edición de este programa. Espero que ustedes la hayan pasado tan bien como la hemos pasado nosotros. Y convocarlos, como siempre hacemos, a que si tienen un auto, una moto o simplemente quieren compartir con nosotros una historia o una fotografía, deben hacerlo a través de las diferentes direcciones que aparecen en este momento en pantalla. Ahora no me quiero olvidar y quiero enviar un saludo muy grande a mis sobrinos Jerónimo y Felipe Herrera, que hace muy poquito tiempo estuvieron cumpliendo años. Para ustedes el abrazo grande de todos los que hacemos El Acelerador TV. Y también a Silvina Marquisio. Para vos, un beso grande de todos los que hacemos este programa. Un agradecimiento especial a la gente de Trieste que nos provee de toda la ropa. Ahora en su nueva dirección, en el Boulevard Roca al 515. Vayan a visitar ese lugar que los van a estar esperando. Y a ustedes amigos, invitarlos para que dentro de 7 días nos volvamos a encontrar cuando empiece El Acelerador TV, un programa que tiene corazón de fierro. Chau, nos vemos. Volvo se caracteriza justamente por eso. Claro, y este auto en particular, Jan Wilwood. Me olvidé, como se llama el volvo. Bueno, vamos con el que lo diseñó. Jan... Bueno, ¿lo tomamos? Bueno, sabemos que el que lo diseñó allá por el año 57, Jan Wilgen, me olvidé de nuevo. No lo digo más, a la con... Su madre, a la con... El tipo que lo diseñó. El tipo que lo diseñó.